¡Ay de mi llorona, llorona de azul celeste! ¡Ay de mi llorona, llorona de azul celeste! Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. ¡Ay de mi llorona! ¡Ay de mi llorona, llorona de azul celeste! ¡Ay de mi llorona, llorona de azul celeste! ¡Puesh, puesh, 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 pues You really do what about your shoes Over up your legs baby pushing me up Rambo Beat it like slavery Django Now fuck your hat like pepper brown mango She said she never got it like this Then what the fuck did your mango Baking soda, I got baking soda Whip it through the glass nigga I'm blown running fast now I'm blown running fast now I'm blown running fast now You're getting a lot better I really don't mind You can test or do something You can test or do something Because they don't get it You can test or do something You can test or do something You can test a little bit ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video